Impresionante, Omar Rojas Impresionante Ania 97 Impresionante, Omar Rojas Impresionante, sonido Fane 97 Ania 97 Para turísticos subidos El famoso Petro Que pegó a las paredes Saludos para el Caluro Allá en la Renuncia Ania 97 Ania 97 Vamos a bailar Vendente morenable Vamos a bailar Vendente morenable Vamos a bailar Vendente morenable Vamos a bailar Impresionante, sonido Fane 97 Ania 97 Ania 97 Ania 97 Saludos a Mons Alan Ania 97 Vendente morenable Vamos a bailar Vendente morenable Vamos a bailar Vendente morenable Vamos a bailar Vendente morenable Sipresionante Impresionante Sonido Faga 97 Impresionante Vamos a bailar Somos la bella Rosy Ven, 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 molename Vamos a gozar Ven, 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 molename Vamos a bailar Ven, 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 molename Vamos a gozar Impresionante Omar Rojas Escuches, Jaime Porque es fiel Pero fiel Con el sabor de papá Amiga 97 Ven, 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 molename Vamos a bailar Ven, ven, molename Vamos a gozar Ven, 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 molename Vamos a bailar Ven, 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 molename Vamos a gozar Vamos a gozar Impresionante Omar Rojas Francisco, señor Coz, 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 cozco, 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 cozico, cozco, 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 coza Impresionante, una ropa. Vamos a bailar. Esa noche. Ven, ven, Morena. Vamos a gozar. Ven, 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 Morena. Vamos a bailar. Ven, 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 Morena. Vamos a chupar. Ven, ven, Morena. Vamos a bailar. Ven, ven, Morena. Impresionante. Sonido Fania 97 ¡Impresionante! ¡Vamos por la linda! ¡Y su sacador mayor! ¡Aquí va a chavar! ¡Un sonido majestoso! ¡Para el sonido! ¡Un manchero de invadio! ¡En el brazo de patrillo! ¡Y el niño sanitario! ¡Impresionante! ¡Para todos los voceros de estado! ¡Toda la experiencia! ¡En la noche! ¡Impresionante! ¡Ona Roja! ¡Un saludo a mi canal! ¡Para todos los esposas! ¡La vida china! ¡Y la colina! ¡En la noche! ¡Impresionante! ¡Podido los bonitos! ¡Vaya morena! ¡Para! ¡La villanita Cushey! ¡Para Juan de Cianci! ¡Vaya más! ¡Para que no más de Cianci! ¡Ah! ¡Saludos a los pambinos Hernández! ¡Ortega! ¡La Lorenzo Gaza! ¡La denisas se van! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Morename! ¡Vamos a chupar! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es una verdad de chupar! ¡Vamos a gozar! ¡La voz es más limpio! ¡Ven, ven, ven, ven! Vamos a bailar Los delincuentes hay que el Nicolás Romero Y Morena ven Saludos a Montesor San Miguel Villa Saludos a los de la Buena Vista Siempre con la Fania